Cada vez necesitamos fuerzas, renovar las fuerzas, cada vez necesitamos, como dice la escritura, colocar colirio en nuestros ojos para ver con más claridad. Hay veces se torna la visión nublada, no podemos ver muy claramente qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Y cuando digo ver, ese ver es una acción espiritual, un ver del Espíritu, lo que Dios quiere para nosotros. Y necesitamos entender que el Señor quiere renovarnos. La escritura dice los que esperan en el Señor, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas. Y qué bueno tomar esa asignación y hacerla real, tomar las fuerzas, esperar en el Señor, tener nuevas fuerzas, avanzar conforme su propósito, creer que el Señor está para ayudarnos, que ninguna obra forjada contra nuestra vida prevalecerá. Y que podemos estar renovados por el Espíritu Santo. Así que queremos pensar en este tema, renovación espiritual. Gloria sea al Señor. Vamos a leer la escritura. Filipenses capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 8. Filipenses capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 8. Gloria sea al Señor. Amén. Quiero saludar a las personas que están a través del internet en diferentes lugares. A través, siempre nos reportan sintonía hermosa, desde España, la familia Landines, la hermana Gloria Perdigón. En Santo Domingo, los hermanos, de allí, bueno, ahorita se me olvida el nombre, pero tenemos también de Costa Rica, el hermano Jairo Orjuela. Y de Argentina, la hermana Rita Viera. Otras personas que nos reportan, que escuchan, nos ven en directo. Hoy, por ejemplo, en España, a esta hora ya más o menos son las 2 de la tarde o algo. No, son como las 5 de la tarde ya. Son 7 horas, más o menos. Y allá, después de que van a la escuela dominical, después en ese tiempo de descanso también. Bueno, damos gracias a Dios. Dios es fiel. Y obviamente los que nos sintonizan aquí en la ciudad, en Bogotá, en los lugares cercanos. Y aquellos que de pronto después pueden ver este mensaje. Si usted quiere después ver el mensaje, entra a nuestra página, www.cfeprimavera.org. Ahí usted puede encontrar el mensaje. Será una bendición. Hace la descarga, lo ve. O en YouTube, usted puede ver el mensaje del día de hoy. Bueno, damos gracias a Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 8. Amén. Dice la escritura, Filipenses 1, versículo 3 al 8. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que en esta hora tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias porque sabemos que contigo somos más que vencedores. Espíritu Santo de Dios, gloríficate. Y gracias, Señor, porque contigo avanzaremos también en victoria. Tú eres el Dios que produces el querer como el hacer. Amén. Y amén. Renovación espiritual. Renovación es como pensar en algo que necesitamos que tenga el funcionamiento adecuado en nuestra propia vida. Gracias a Dios porque podemos cada día sentirnos con fuerzas, avanzar. La escritura dice que aunque este cuerpo se deshace, nuestro cuerpo físico, no obstante, nuestro interior se va renovando de día en día. Quiere decir que aunque nuestro cuerpo mortal, nuestra carne, cada día posiblemente se debilita, si estamos en Cristo vamos en fortaleza. Hay una renovación constante. Esa renovación espiritual la necesitamos para poder darle fuerza a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo y poder avanzar como es debido. Cada cristiano debe ser renovado, debe desear ser renovado en su vida espiritual, avanzando de una forma hermosa en los caminos de Dios. Cada cristiano está seguro en Cristo porque Él es el que perfecciona nuestra vida. La escritura dice que el que comenzó en vosotros la buena obra. Esto lo expresa el apóstol Pablo diciendo estoy persuadido, estoy seguro, mejor dicho no tengo la menor duda. Y es la palabra que hoy podemos aplicar para nosotros. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, hermano, que por más que usted haga para su vida, sus esfuerzos, sus intenciones, posiblemente el consejo, la exhortación que usted reciba, eso no va a hacer que usted cambie algunos conceptos, pero si hemos decidido dar nuestra vida al Señor, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta cuando Él venga. ¿Cómo está marcado ese día? Dice la escritura que a la final trompeta, los muertos en Cristo, los que durmieron en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que quedamos, seremos transformados de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo corruptible, en cuerpos incorruptibles, en un abrir y cerrar de ojos, para recibir, es decir, para encontrarnos con el Señor, en el cielo, para bendición, para disfrutar, para seguir avanzando en los propósitos de Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Cuando Él llame a su iglesia, cuando todos los redimidos sean llamados para las bodas del Cordero, tanto los que han muerto en Cristo, como los que vivimos para bendición. Por eso, mis hermanos, estamos persuadidos que si estamos en Cristo, Él ha comenzado en nosotros una buena obra y Él la perfeccionará. Hay momentos en que decimos, yo no puedo, yo no soy capaz. Cuando nosotros no somos capaces, siempre el Señor está dispuesto a ayudarnos. Él sí es capaz. Él todo lo conoce. Él conoce nuestro acostar, nuestro despertar, Él conoce nuestro dormir, Él conoce cada escena, cada momento de nuestra vida. Él perfecciona nuestra vida. Ahí dice, es que yo no me aguanto ni a mí mismo. Hay personas que dicen, es que yo no sé qué puedo hacer, pero el que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cristiano verdadero también sabe dejarse guiar y conocer algo muy importante, el kairos, el tiempo de Dios para su vida. ¿Cuáles son los tiempos que Dios marca para cada uno de nosotros? Eso es muy hermoso para bendición. Basado en esta porción, el que comenzó en vosotros, la buena obra la perfeccionará. Quiero que pensemos y como igualmente pedirle a ustedes, mis hermanos, que durante esta semana estemos meditando en Isaías 25, capítulo 25, Isaías capítulo 26. Hoy vamos a tocar algunos puntos importantes para bendición. y Isaías capítulo 25 expresa el canto de alabanza por el favor del Señor Jehová para con nosotros, por su favor, por el favor de Dios. Ese es el cántico que daba este profeta por tantas cosas que el Señor hace a favor de nosotros, es decir, acciones que nos favorecen. Que uno dice, pero ¿por qué el Señor hace esto? Es porque quiere favorecerte. Y dice la Escritura, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Y Él quiere favorecernos en muchas cosas. Lo que está pasando en Colombia es porque el Señor quiere favorecer tu vida, quiere favorecer la vida de la iglesia, favorecer la vida de tu hogar, quiere favorecer aquellos que aman en integridad. Es importante. Y aquí hay un canto muy hermoso, que es el canto de la alabanza por el favor de Dios. Y el capítulo 26 es el canto de confianza por la protección de Jehová. Unos por el favor, por lo que Él hace a favor nuestro, y otros por la protección de Dios. Entonces veamos, como el que comenzó la buena obra en nosotros la perfecciona. Y vea este cántico que expresaba el profeta. Vamos a tomar algunos versículos. Usted luego, hermano, yo le invito a que profundice y a que pueda extraer de esta palabra buena bendición para su vida. Como quien toma un alimento que le gusta mucho y quiere saborearlo y sacarle todo, toda la sustancia, todo el jugo, etc. Yo pueda hacer esto en casa. Pero entre tanto, quiero que pensemos y miremos el cántico de alabanza por el favor, por la bondad de Dios, por lo que Él hace para nuestra protección. Capítulo 25 de Isaías, versículo 1. Dice Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Oh, hermanos, vea qué hermosa palabra. Alabaré porque has hecho maravillas. Tantas cosas ha hecho el Señor. Oh, hermanos, si es por su favor, es porque nos ha favorecido, porque nos ha cuidado. Y para esto ha establecido consejos. Aquí la escritura dice, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¿Qué son los consejos antiguos? Son los principios establecidos por Dios para que podamos nosotros vivir con toda su bendición. Es como el que coloca una señalización diciendo, estos, estos parámetros, estas normas, esto es para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra, esto es para que tú avances en la provisión. Entonces, tantas cosas tan maravillosas podemos experimentar en el Señor y lo podemos hacer porque hemos tenido en cuenta los principios establecidos en la palabra de Dios. Principios es el fundamento para un buen comportamiento. Es el fundamento para un buen accionar. Es el fundamento para construir algo bueno a favor nuestro. Y eso es porque el favor de Dios ha estado con nosotros. Oh, hermanos, antes andábamos en tinieblas, no sabíamos lo que hacíamos, andábamos en iniquidad, pero cuando Dios estableció estos consejos tan hermosos, oh, lo hizo para que pudiésemos estar firmes y no decaer, sino avanzar y crecer para bendición. Entonces, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, ¿cómo la perfecciona? Si nosotros tenemos en cuenta los principios que están establecidos en su palabra. Por eso podemos decir, maravillosas son tus obras. Amén. Por eso te alabo, por eso te exalto. El segundo versículo de este hermoso capítulo de Isaías 25 nos lleva a una acción y dice, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruinas, el alcanzar de los extraños para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificada. Y el verso 3 dice, por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Aleluya. Oh, mi hermano, qué bueno saber que la vida del hombre está para que podamos disfrutarla en la eternidad y por la eternidad antes de que fuésemos y después de que hemos ido. Para bendición. ¿Saben, hermanos? Lo que está construido físicamente se deshace. Hoy está muy fuerte y mañana se deshace. Dice, porque convertiste la ciudad en montón y la ciudad fortificada en ruina y el alcanzar de los extraños para que no sea ciudad. Aquí está la connotación o nos indica todo lo que esté construido puede arruinarse. Hoy podemos hablar de las ruinas antiguas, de las edificaciones viejas de nuestra ciudad que antes eran mansiones, que era como ese alcanzar, ese castillo que decía, qué cosa tan majestuosa. Pero pues que por el tiempo se ha envejecido y que ya no tiene la firmeza para posiblemente soportar un sismo que fácilmente se derriba. El mes pasado escuchamos que en Italia hubo un temblor y el lugar donde fue el epicentro un gran porcentaje de las casas se cayeron. Aunque no hubo tanta mortandad, pero la mayoría de esas casas eran edificaciones antiguas. Dios permite eso en el mundo porque es el avance de los tiempos. Son los testimonios mudos de la historia. Son los hechos que han, o las circunstancias que afianzan una historia que, algo que existió. Un personaje que trajo alguna buena actitud para nuestra nación. Podemos hablar de las casas, de los monumentos. Hoy podíamos pensar en la quinta donde habitó Simón Bolívar, aquí que queda como subiendo hacia Monserrate. ¿Alguien ha escuchado hablar de la quinta de Simón Bolívar allí? Todavía la conservan y buscan la manera de que si esta pared se derriba, se mozea, como poder otra vez reconstruirla y avanzar. Pero definitivamente hay algo que ocurre con lo que está a nuestro alrededor, que definitivamente eso tiende a quedar en la historia. Cuando en una oportunidad me iba por la avenida Caracas, comenzando desde la primera, uno ve que hay calles que prácticamente todos los edificios están desocupados. Que antes fueron posiblemente buenos negocios, todo esto, pero ese es el destino de estas edificaciones. Esto, este contraste lo hace notar el profeta Isaías con el fin de que entendamos nuestra existencia, lo que nosotros somos. lo hermoso de esto, mi hermano, es que antes del que mundo fuese, nosotros estábamos en el plan del Señor. Tu existencia no es los 20, 30, 40 años que llevas aquí en la tierra. Ese es un periodo de tu existencia. Y la palabra lo reitera porque expresa que en el Señor hemos sido formados desde la eternidad hasta la eternidad. Y gracias a Dios por el tiempo que el Señor nos permite habitar aquí en la tierra. Es una oportunidad que el Señor nos da en su hermosa creación para restaurar lo que está en el corazón de Dios en cuanto a tu vida y en cuanto a mi vida. ¿Cuál era, o cuál es el deseo del Señor? Cuando Él hizo la creación, cuando Él creó todas las cosas y luego después de que había formado todo, los hermosos paisajes, el paraíso hermoso, entonces colocó al hombre, pero el hombre desobedeció y en esa desobediencia dice la escritura, el Señor le advierte y le dice tú vas a poder, tienes derecho a tomar todo lo que está aquí en el huerto, menos vas a comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. porque el día que de Él comiere ciertamente morirás. El hombre desobedeció y ¿qué pasó mis hermanos? Murió, se limitó la existencia en la vida de Dios, en lo que Dios tenía para que pudiésemos disfrutar, tomó el árbol prohibido, hizo lo que el Señor le había dicho precisamente que no hiciera, desobedeció y en esa acción entonces era necesario que el Señor comenzara a pensar cómo restaurar todas las cosas para bendición aún de nuestras vidas. Pero lo que establece el Señor es que los consejos antiguos permanecen y son firmeza para nuestra vida, pero que las cosas que existen y que son construidas por la mano del hombre serán fácilmente desechas y tendrán un tiempo en la historia y en la existencia, pero que el hombre por el plan que el Señor trazó después de que el hombre desobedeció, el hombre podía ya no como un imperativo de vida, sino como algo que el hombre necesitaba lograr era la vida eterna. La vida eterna está dispuesta para nosotros, pero requiere una determinación nuestra por la libertad que Dios nos da como su creación para escoger entre lo bueno y lo malo. El Señor coloca frente a nuestros ojos el bien y la bendición para que disfrutamos, el bien y la vida para que avancemos, pero también coloca frente a nuestros ojos el mal, la maldición para que esto sea causa de sufrimiento y nosotros podemos escogerlo porque el hombre ha determinado y hizo lo incorrecto, desobedeció al Señor. Entonces está establecido que las cosas tengan un tiempo y se deshagan. Desde ese momento la naturaleza tiene un ciclo de vida, el árbol, el fruto, las hortalizas, todo lo que el Señor creó, lo que creó del mar, creó los animales del agua y también creó los animales de los cielos, todas las aves las creó, salieron del mar, la tierra produjo, de la tierra el Señor creó los animales del campo, toda bestia que se arrastra, todo animal que se arrastra, etcétera. Dios creó para bendición, pero creó al hombre para que él se enseñoreara de todas las cosas, pero el hombre desobedeció. Vamos a seguir esta hermosa historia, pero dice la escritura en el verso ¿por qué yo debo alabar a Dios por su favor? Tantos favores nos ha hecho, dice el verso 4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, fortaleza en su aflicción, refugio contra el turbión, contra sombra, contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Verso 5 de Isaías, como el calor en un lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños y como calor debajo de la nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Era una acción que antes en la estabilidad en la vida el hombre podía disfrutar por la eternidad, pero que por causa del pecado vino todas estas acciones. Dios creó al hombre perfecto, lo hizo real, fue una acción hermosa porque fuimos creados a su imagen y semejanza, pero ¿qué hizo el pecado? el pecado distorsionó nuestra existencia. ¿Qué es distorsionar? Distorsionar es algo que no está acorde a lo que es original. Entonces nuestra originalidad se perdió por causa del pecado. La distorsión entonces trajo a nuestra vida ¿qué? Trajo tristeza, dice por eso porque fuiste fortaleza al pobre, trae pobreza, está el hombre distorsionado por causa del pecado, dice hay aflicción, cuando viene es necesario refugiarnos contra el turbión, no existía el turbión, el turbión es consecuencia de que viene el neuma, el espíritu de los vientos para hacer que las cosas que están sean desechas, Dios creó todo estable pero por causa del pecado del hombre la imagen perfecta de Dios en nosotros se distorsionó sombra contra el calor era hermosa la estabilidad de la naturaleza no había ni lluvia y el calor que enviaba el Señor traía estabilidad y traía una frescura hermosa para bendición de nuestra vida todos estos aspectos están comprobados por la palabra y están comprobados científicamente porque la palabra lo expresa de tal manera que era una realidad ver la estabilidad de los suelos la creación dice porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el mundo contra el muro contra los muros entonces fue necesario buscar la protección cuando el hombre cuando Dios se dio cuenta del hombre y lo encontró dijo ¿por qué estás escondido? ¿y por qué te cubres? porque había pecado le había fallado al Señor y el hombre dijo la mujer que me diste y la mujer dijo la serpiente y ahí comenzaron las disculpas oh hermanos siempre entonces habrá algo con lo cual necesitamos luchar para poder obtener la victoria antes estaba el Espíritu de Dios sobre nosotros por eso hoy necesitamos renovar el Espíritu y el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo amén entonces dependemos del Espíritu de Dios para que cada día seamos mejores no podemos en nuestras propias capacidades definitivamente necesitamos de Dios esta imagen distorsionada necesita ponerse en orden bajo la mano hermosa de Dios necesitamos ser como el barro en manos del alfarero necesitamos ser como ese jarrón que tiene una capacidad y decimos Señor yo quiero que en tus manos tú tomen mi vida como las manos del alfarero me hagas de nuevo deshagas esta vasija y hago una vasija mejor para honra tuya solo Dios puede hacer eso en nosotros me hago entender mis hermanos el pecado distorsionó y en este cántico de alabanza por el favor de Jehová es decir por tantas cosas que el Señor empezó a colocar en derredor nuestro para que pudiésemos vivir hermanos porque definitivamente si no hubiese sido por el favor de ese Señor ya hubiésemos sido consumidos y aquí hay un cántico hermoso ahora ante esto mis hermanos viene el versículo 8 el poder de Jesucristo para vencer la muerte y darnos la vida como estábamos nosotros como estaba la humanidad antes estaba muerta en sus delitos y pecados pero vean este cántico de alabanza por el favor de Jehová vea este favor tan hermoso esto sí que nos favorece dice la escritura el verso 8 destruirá destruirá a la muerte para siempre quien lo hace el Señor y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho sabe que hizo el Señor venció la muerte estábamos expuestos hermanos cada uno a la muerte éramos reos de muerte estábamos condenados a la muerte pero por la gracia de Jesucristo el Señor envió a su único hijo a morir y destruyó la muerte acabó con la muerte para que nosotros pudiésemos disfrutar de la imagen real de Dios en nosotros y pudiésemos traer esa imagen espiritual a nuestra vida para que disfrutemos de la vida eterna desde hoy desde ya desde el momento en que nacemos entonces en la historia de nuestra eternidad era necesario pensar que el hombre que cada uno de nosotros tuviésemos un ciclo en nuestra eternidad y era el pasar por un lugar que el Señor había diseñado donde había colocado el paraíso que es la tierra desde ahí el Señor permitió que el hombre tuviese la bendición de estar y disfrutar y tomar decisiones y pensar y ser una persona activa ahora por el favor de Dios es que nosotros nos podemos mover ¿qué tal si fuésemos como un automóvil necesitaríamos gasolina ¿cierto? aceite pero además de esto un automóvil si tenga gasolina y aceite si no hay un conductor pues ahí se pone se envejece y no pasa nada ¿cierto? se arruina el moho lo vuelve nada el óxido y por más nuevo que esté en menos de un tiempo un año o dos años ya empieza a tener consecuencias por la falta de uso pero usted no se ha puesto a pensar hermano que usted no necesita enchuflarse una hora y tengo que adquirir aquí energía porque voy a esto el favor de Dios fue para con nosotros en ese favor el permitió que nosotros existiésemos para bendición lo que antes era una bendición en cuanto al nacimiento se constituyó en un momento difícil sino que digan las mujeres como es que es un nacimiento es difícil es como el proceso en el cual Dios quiere que empecemos a mirar como avanzamos en la vida mientras estamos en nuestro peregrinar por la tierra la cual él la quería él la diseñó para que la disfrutáramos por la eternidad pero por causa del pecado entonces estableció un tiempo para que la disfrutáramos dice la escritura que en los más robustos hasta 80 yo digo gracias a Dios mi mamita tiene 97 y gracias a Dios puedo disfrutar todavía de ella y gracias a Dios por los que avanzan de 80 pero yo digo gracias al Señor por esto pero algo que estoy seguro es que mi mamita mi mami tiene asegurada la vida eterna que aunque posiblemente ella en los días o en el año o en los años que han de venir a el Señor le llame ella está diseñada para la eternidad porque ha sabido guardar el consejo divino ha sabido guardar conforme dice la escritura lo que el Señor estableció para bendición que eran los los consejos antiguos los principios para bendición en esa acción de la vida vea que cuán doloroso es comenzar a experimentar Dios Dios nos tiene en la eternidad para bendición y quiere que disfrutemos de la eternidad pero ha determinado algo que la eternidad conforme el propósito de Dios Dios quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento pero que la eternidad sea una elección de nuestra vida mientras estamos en el cuerpo entonces es necesario el momento doloroso la mujer en el momento del parto después de una gestación nueve meses teniendo una criatura en su vientre creo que aquí tendríamos múltiples experiencias de mis hermanas las mamitas que están con nosotros cada parto una experiencia diferente pero un gozo hermoso y el hecho de ese momento donde el nacimiento el nacimiento es algo tremendo es algo que duele tanto le duele a la mamita como también le duele al bebé porque es una acción tremenda la mamita empezando a sentir esas contracciones fuertes el bebé allá como queriendo salir de esa incomodidad porque ya la casa donde habita ya está incómoda y es necesario buscar la manera de un lugar más cómodo y ese proceso tan fuerte doloroso para la mamita se constituye luego en un momento de gozo cuando ve a su bebé pero el bebé está también en una situación difícil porque está a punto también de de colapsar y es necesario que de pronto el el ginecólogo tome al bebé y le dé un estímulo en la en la nalguita y empiece ahí sí a gritar y a llorar porque porque comienza una nueva etapa en su existencia y es en la etapa en la cual nosotros estamos y es en la etapa en la cual necesitamos de parte del Señor esa esa renovación espiritual nuestra existencia está marcada está direccionada por el el la ayuda que nos den nuestros padres en el momento de nacer la cobertura el abrigo el techo el alimento necesitamos depender de la criatura necesita depender del padre de la madre que le amamanta que le cuida que está pendiente de él en sus primeros años en el crecimiento pero llega el momento mis hermanos en que es necesario determinar si escogemos lo bueno para vida o escogemos lo malo para muerte y entonces nos entregamos a la voluntad de Dios como lo hemos hecho nosotros hoy y el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo además de que ahora nos libra de la muerte porque así como Cristo venció la muerte nosotros también estando en vida como estamos ahora podemos vencer al pecado para poder obtener un galardón hermoso que es la vida eterna eso lo empezamos a desarrollar en nuestra existencia cuando determinamos seguir a Cristo cuando le decimos Señor yo quiero que tú poses en mi corazón que tú vivas en mi vida que tú seas el centro de mi vida no quiero hacer nada bajo mi voluntad porque yo sé el Señor que el mundo pasa y sus deseos pero el que hace tu voluntad permanece para siempre yo quiero hacer tu voluntad porque quiero vivir por la eternidad no solamente el espacio de existencia aquí en la tierra sino quiero vivir en la eternidad disfrutando con los ángeles en el coro de millones alabándote y viendo los nuevos cielos y la nueva tierra disfrutando lo que ha de venir porque en Cristo Jesús hermanos este cuerpo mortal se convertirá en un cuerpo glorioso de inmortalidad donde nuestra existencia se prolongará por la eternidad amén que hermoso cierto mi hermano me parece lindo entonces los que estamos en esta etapa yo ya tengo más he pasado el quinto piso y vamos para adelante pero digo cada vez estoy más cerca de seguir disfrutando la vida hermosa la vida eterna la vida que el Señor tiene preparada para mí entre tanto que estoy en este cuerpo te pido Señor que así como hiciste con Caled pueda yo avanzar Caled fue un conquistador a qué edad ustedes recuerdan Caled recuerdan al que conquistó la tierra prometida 80 años comenzó también no quiere decir que antes no fuese activo claro era un guerrero valeroso pero después de que estuvo en el desierto 40 años y 40 años en esclavitud cuando llegó y tuvo la oportunidad de empezar a conquistar dijo tengo 40 tengo 80 años y este monte será pan comido para nosotros porque lo voy a conquistar y dijo al menos que el propósito de la bendición de Dios que se cumpla no importa mi edad tú estás en la tierra para hacer bendición para llevar bendición a otras vidas para rescatar a otros que están en aflicción para dar vitalidad porque Cristo venció la muerte para que tú y yo pudiésemos disfrutar de la vida eterna y entre tanto que tenemos este tiempo de determinación y de decisión que es el tiempo de nuestra existencia en la tierra cuando ya tenemos el razonamiento y el concepto claro de lo que es Dios hermanos decidamos por Dios porque sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará y señala un tiempo hasta el día de nuestro Señor Jesucristo que hermoso mi hermano yo digo la vida tiene sentido la vida es una lucha es un esfuerzo para ser victorioso Dios no me trajo a esta tierra para ser un arruinado un ruin un desechado Dios me trajo a esta tierra con un propósito para ser triunfador y hemos escogido nosotros el bien y la bendición para estar tomados de la mano de Dios porque el Señor dice refiriéndote a tu vida y a mi vida también tengo otras ovejas y las tengo tomadas de mi mano y nadie las arrebatará así que Dios ha determinado bendecirte solamente es que tú determines decir acepto tu bendición cuántos aceptan la bendición del Señor qué hermoso qué hermosa esta oración es una oración de alabanza por el favor de Jehová tanto nos ha dado el Señor ahora muere para darnos vida no le parece hermano que es un favor inmerecido es algo que nos da por su inefable e inescrutable amor pero algo en el balance de lo que Dios hace también humilla al orgullo la humillación del orgullo y el verso 10 dice del capítulo 25 dice porque la mano de Jehová reposará en este monte pero Moat será hollado en su mismo sitio como es hollada la paja en el muladar cuál es el destino del mal del enemigo que quiere llevarnos a seducirnos al pecado dice la escritura que allá Moat será hollado la humillación de aquel que quiso ser altivo la altivez comenzó antes de que fuese creada la tierra cuando el enemigo nos ve quiso enseñorearse sobre Dios y quiso ser algo más y allí comenzó el Señor a hacer una labor y tuvo que arrojarlo y lo arrojó a la tierra desde los cielos y dice la escritura que varios de sus arcángeles ángeles se fueron con él una tercera parte de lo que estaba diseñado en el cielo porque el enemigo quiso enseñorearse de Dios y luego el hombre quiso ser algo más uy si yo porque la serpiente le dijo porque el día que vas a comer de ella esa fruta se van a abrir los ojos y vas a ser como Dios te imaginas tú siendo como Dios cuando algo quiere cuando la persona quiere algo más viene la altivez y vienen las circunstancias que no son correctas y por esta causa mi hermano viene la mano de Dios y el Señor coloca solo su dedo y dice quieto que así no es por eso debemos estar siempre bajo la cobertura de Dios amén nos damos cuenta de este hermoso cántico de alabanza por el favor de Jehová y cuantos más cosas hace el Señor diariamente por nosotros diariamente hace hermosas maravillas por eso veamos el cántico de confianza este lo podemos desarrollar más rápidamente Isaías 26 cántico de confianza en la protección de Jehová como leíamos al comienzo Filipenses 1.6 el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo como no estar confiados de que eso sea una realidad el Salmo en Isaías 26 capítulo 1 encontramos en la protección de Jehová salvación y seguridad ya disfrutando de la vida ya hemos determinado yo sé que lo que estamos en este lugar en esta mañana lo que están escuchando todos o en su mayoría hemos determinado seguir a Cristo y hacer su voluntad amén es así eso es hermoso y por eso mientras estamos en este transitar en la tierra en nuestra existencia que ha de ser para la eternidad para que la disfrutemos en gozo vamos a hacer lo que le agrada a Dios para que tengamos el derecho de disfrutar la bendición de Dios si no agradamos a Dios estamos separados de Dios y la escritura tiene la otra acción en la justicia de Dios que limpio irá al fuego de azufre que arde esa es la muerte segunda tremendo pero vea como este cántico de confianza nos lleva a entender la protección de Dios salvación y seguridad no solamente estamos salvos sino que hay seguridad de esa salvación en aquel día dice cantarán este cántico en tierra de Judá tierra de Judá es tierra de alabanza donde hay gratitud donde está el pueblo de Dios siempre el pueblo de Dios es decir nosotros estamos en lugares de gratitud dice la escritura fuerte ciudad tenemos salvación puso Dios por muro y ante muro antes decíamos que hay muchas ruinas cierto pero la salvación del Señor es hermosa es fuerte tenemos salvación que puso Dios como un muro y un antemuro quiere decir que será como una construcción que nunca se deshace que permanece firme es lo que el Señor ha puesto en nosotros se da cuenta lo hermoso que gratitud podemos dar al Señor por tus protecciones dice la escritura también en el versículo dos abrir las puertas y entrará y entrará la gente justa guardadora de verdades oh mi hermano no solamente el Señor pone fuerza en nosotros sino que a nosotros ser amplios y generosos el Señor hace que estemos rodeados de vidas llenas de bendición y lo otro pues el Señor se encarga de ello para también bendecirnos ahora que más encontramos en este hermoso cántico de confianza por la protección encuentro paz encuentro confianza algo hermoso que viene de parte del Señor en este cántico de confianza es una mente espiritual ya hay una ya no hay una mente conforme nuestros designios carnales o nuestros deseos carnales sino una mente espiritual hay protección divina Dios muestra su fortaleza y además de esto hay un fundamento espiritual que buena construcción verso 3 del capítulo 26 de Isaías tú dice el profeta tú hablando del Señor tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado y dice confiado en Jehová cuando todo el tiempo perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos oh hermano nuestra existencia no es pasajera yo puedo entender esto que la existencia del cristiano es eterna así que no le tema a la muerte deleites en el momento en que el Señor le diga ya ha pasado su tiempo el apóstol Pablo decía hermanos estoy en un dilema no sé si irme con el Señor que sería muchísimo mejor o quedarme con ustedes para ayudarle un poquito en todos esos inconvenientes que ustedes tienen aunque me sería muy grato irme ya con el Señor de tal forma hermanos que hay algo muy importante nuestra confianza es una confianza perpetua es una confianza por la eternidad desde este momento que estamos habitando en un cuerpo que se ha de deshacer porque aunque este tabernáculo se deshace tenemos una morada eterna no hecho de manos de hombre allá en los cielos para que sigamos disfrutando la eternidad como será esto es algo maravilloso que aún necesitamos profundizarnos que yo todavía no lo entiendo pero son los misterios hermosos de nuestro Señor Jesucristo para que permanezcamos firmes en Él tú estás diseñado para la eternidad y mientras estás aquí eres triunfante eres un triunfador no estás puesto por cola sino por cabeza para que avances en las bendiciones de Dios dice la escritura confiada en Jehová perpetuamente porque Jehová porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos de otra manera diría está la fortaleza de los días la fortaleza de las horas que han de venir no en el Señor está la fortaleza de los siglos porque tú no solamente vas a ser un anciano conforme lo es el Señor un anciano de días sino un anciano de bendición y de gloria con todos los vigores que puede tener un joven robusto y echado para adelante encontramos también en este cántico de alabanza en este cántico de confianza por la protección del Señor camino correcto sendas derechas sed espiritual dice el verso 7 el camino del justo es rectitud tú que eres recto pesas el camino del justo él es el que conoce cada acción él es justo hermano tú y yo no estamos exentos de estar colocados en la balanza del Señor si eres justo tendrás la provisión a la justicia la honestidad si eres injusto vendrá la digamos así el apretón de parte del Señor para que avances como debes avanzar y si no lo quieres pues el Señor te dice lo quieres así o si no pues en una oportunidad algunos de sus de los que él estaba predicando le dijeron se fueron y el Señor le dice a los discípulos ustedes también pueden irse ustedes también quieren irse y los discípulos el apóstol Pedro dijo a quien iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna palabra de los siglos por eso hay un camino correcto el camino del justo la rectitud pesas el camino del justo verso 8 del capítulo 26 también en el camino de tus juicios oh Jehová te hemos esperado que tremendo es saber que él tiene juicios justos tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma vea hermanos como cambian los deseos cuando estamos en Cristo cuando estábamos en el mundo nuestra alma le ordenaba al cuerpo porque nuestra vida estábamos espiritualmente muertos y solo vivía el alma para complacer la carne o el cuerpo y el cuerpo para que el alma se deleitara y entonces el alma le decía hoy no necesito algo fuerte este fin de semana hagamos algo cuerpito desplacémonos a algún lugar vea que tenemos la oportunidad de chicas y esto y lo otro y trago y licor y las mujeres pues en tono también todo esto pero por qué porque el alma quería ser quería ser tener refrigerio y entonces el cuerpo iba a hacer cualquier cosa y posiblemente el alma se deleitaba y había risa y había baile y había muchas cosas pero al otro día el cuerpo le decía al alma uy como que nos pasamos yo no sé pero tengo dolor por aquí tengo una que llaman resaca si es resaca cierto ay 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 y el alma el cuerpo le decía te pasaste alma querías mucho y como que no pude complacerte en forma pero vea cuando estamos en Cristo como dice el verso 9 con mi alma te he deseado en las noches ya nuestro deseo no es el pecado nuestro deseo es el Señor es la bendición de Dios y en tanto que dure vea esta palabra reitera la acción de nuestra vida nuestra existencia y en tanto que dure que me dure el espíritu dentro de mí que bueno poder tener una determinación en nuestra vida en tanto que tu espíritu está dentro de este cuerpo madrugaré a buscarte porque luego hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia de tal manera que en este proceso hermoso donde hay un cántico de confianza por la protección de Dios hay paz y dice el verso 12 Jehová tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras Él es el que hace que nosotros desarrollemos vida y que tengamos paz y el verso 20 nos asegura la protección divina dice anda pueblo mío el llamado del Señor entra en tus aposentos cierra tras ti tus puertas escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación cuál es nuestro refugio estar en Cristo estar en nuestro aposento en la morada que el Señor ha preparado para que cada día le honremos para bendición y también hay algo muy importante y con esto termino el descubrimiento del pecado y del castigo la justicia hace que el pecado salga a la luz dice porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos dice el Señor que hermosa es la justicia de Dios Dios es fiel dos hermosos cánticos que podemos tener en nuestra en nuestra vida un cántico de agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho a nuestro favor para que podamos ser buenos en el peregrinar por la tierra para que disfrutemos de la vida eterna pero también un cántico de confianza por la protección que Dios nos da protección es la que tenemos todos los días él nos protege él es nuestro Señor alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro y el Salmo 91 dice algo muy hermoso para bendición él dice que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros escudo y alarga es su verdad no temeremos porque su protección estará con nosotros así que vamos para adelante mis hermanos la vida cristiana es lo más hermoso que nos puede ocurrir no es una religiosidad desmedida es la existencia del Espíritu Santo dando a nuestra vida algo muy hermoso renovación porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo ¿cuántos dicen amén? vamos a ponernos en pie mis hermanos esta es la hermosa palabra de Dios Dios quiere que tú avances y vamos a avanzar pero en estos hermosos cánticos proféticos son dos cánticos proféticos uno de de agradecimiento por la protección y uno de confianza por lo que él está haciendo con nosotros así que confiemos en el Señor no tema ni desmaye mi hermano el Señor siempre dará provisión a tu vida dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por allá estas dos porciones estas dos porciones de Isaías 25 y 26 son porciones de justicia justas y porque el Señor dice esto más buscad primeramente el reino de Dios porque quiere bendecirnos y antes de eso nos dicen miren las aves de los cielos no trabajan ni hila pero yo las sostengo yo las visto yo les doy el alimento hice mucho más con vosotros así que el Señor tiene provisión esto no es para determinar en nuestra vida una actitud ociosa no es para que en todas nuestras actividades podamos confiar en el Señor que nos dará la fuerza y la renovación para que avancemos tomados de su mano amén la vida cristiana es muy hermosa yo le invito por un momentico si hay alguien cerca a usted tómelo de su mano y sienta que el Señor está a tu lado para ayudarte el Señor te dice yo no te voy a dejar yo he hecho y he desarrollado unos parámetros para que vivas en bendición si tú permaneces en esos parámetros no vas a envejecer yo quiero que tú entiendas esa expresión cada día serás fuerte avanzarás en mis propósitos y además de esto tendrás la capacidad de entender todo lo que yo tengo para ti dice el Señor bendición vida salud provisión tantas cosas que tengo para ti Dios es justo es fiel hay diagnósticos que dan el hombre que da el hombre pero yo ya he dado mi diagnóstico para tu existencia no solamente podemos agradecer al Señor por un instante de nuestra vida vamos a empezar a agradecer al Señor por los siglos que han de venir en nuestra existencia porque tú y yo estamos diseñados para vivir por los siglos de los siglos la existencia en este peregrinar será un tiempo en el momento de Dios para que nosotros determinemos si vamos tomados de la mano de Dios o si rechazamos su hermosa ayuda si estamos con Cristo dice la escritura el que tiene al hijo de Dios tiene la vida ahí hay seguridad pero el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida así que determinemos seguir por la vida y por la bendición Padre gracias por la existencia y hoy podemos expresar un cántico de gratitud por todo el favor que tú has hecho para que nosotros podamos vivir y también expresamos un cántico de confianza porque sabemos que nadie nos arrebatará de tu mano gracias Señor a ti damos honra y gloria por los siglos de los siglos gracias Espíritu Santo yo te invito a que levantes tus manos mi hermano porque esta palabra ha calado mi corazón y mi vida y ha llegado hasta lo más profundo de mi ser pero algo tan hermoso es lo que el Señor hace cada día y es lo que Él ha ordenado a los cielos para su iglesia para tu vida y para mi vida Él ordenó a los cielos que enviase desde el cielo toda bendición a la tierra para que mientras tú y yo existamos la tierra produzca provisión y bendición para tu vida para la vida de tus hijos y para los que te rodean por tanto el Señor ha ordenado a la tierra que produzca trigo provisión alimento para ti aceite unción vida espiritual confianza en Dios aceite de unción y vino el gozo del Señor para que nos deleitemos entre tanto que estamos en este mundo el Señor oraba por nosotros diciendo Señor no son del mundo santificalos por tu palabra tu palabra es la verdad o hermano tú ya sabes la posición que tienes mientras estamos aquí transitando para que otros también hay que promover el reino de los cielos para que otros también entiendan que la vida de la eternidad es para disfrutarla y no para estar en lamento continuo tenemos una función somos embajadores de la gloria de la paz y de la bendición no podemos quedarnos callados mientras estamos aquí ya hemos tomado lo que nos corresponde y sabemos que si estamos tomados de la mano de Dios vamos de victoria en victoria ahora mi hermano hemos sido creados también para una labor para bendecir al mundo que está ciego esclavo y muerto por el pecado dígale Señor aquí está mi vida gracias Espíritu Santo Padre bendigo mis hermanos declaro Señor que mientras estemos nuestro espíritu está en el cuerpo Señor avanzaremos para bendecir a muchas vidas a muchos corazones que necesitan tu palabra ayúdanos Señor que mantengamos la vitalidad la gloria tuya porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén amén y amén amén amén